La historia de la historia La historia de la historia de una revolución. Una revolución que cambió una nación con un pasado belicoso y empapado en sangre por una cultura que persigue el conocimiento espiritual y la paz interior. Es la historia de un antiguo príncipe que se convirtió en Dios, inspirando un linaje de reyes divinos que todavía gobierna y guía a través de la doctrina del amor y la compasión. Oculta durante centenares de años, aquí, en la cima del mundo, creció esta civilización rica en sus tradiciones únicas y cultura exótica. Solo durante este siglo ha sido levantado el velo del secreto y el misterio. Y esta es la historia de un pequeño niño campesino que se convierte en el último dios rey en la tierra de las nieves. Nacido para gobernar el reino ermitaño, en lugar de eso, sería testigo de la destrucción de una de las culturas más antiguas del mundo. Esto es el Tíbet y el fin de los tiempos. Nuestra última civilización perdida. Tíbet. El fin de la historia. Primera parte. Primera parte. Fue en 1970 cuando yo tenía 29 años. Fui a la India y al Nepal por primera vez. Y estando en Nepal, conocí a refugiados tibetanos. Y entonces me di cuenta de lo que les había ocurrido a los tibetanos. Eran unos seres como de otro mundo. Eran personas increíblemente perceptivas. Y su visión de la realidad era enteramente diferente de la mía. Y aunque no podía comunicarme bien con ellos, estaba claro que allí había ocurrido una gran tragedia. Comencé a leer más sobre la situación tibetana y me di cuenta del horror que había ocurrido. La casi total destrucción de un pueblo del cual el resto del mundo no conocía nada. Estamos en India, en la zona más occidental del Himalaya. En este valle remoto se reúnen los peregrinos. Han pasado por desfiladeros de más de 5.500 metros de altitud, los más altos del mundo. Vienen de pueblos cercanos, valles vecinos y de todas partes del mundo. Vienen aquí porque son budistas, seguidores de una religión con 2.500 años de tradición. Es un viaje duro, pero todos están resueltos a asistir a una de las más sagradas ceremonias budistas. Se trata del Kalachakra, que significa la rueda del tiempo. Este ritual de una semana de duración prepara para el fin de todas las cosas, la completa destrucción de tiempo y espacio. Los budistas creen que el mundo está entrando en una era apocalíptica. Durante toda la semana, estos monjes trabajan noche y día. Son cirujanos del corazón, pero sus conocimientos del corazón humano no están basados en la ciencia médica, sino en el amor y la compasión. Trabajan no para salvar a un paciente en particular, sino para sanar el corazón de un mundo en crisis, para salvar a cada ser vivo del sansara, el ciclo del nacimiento, vida, muerte y reencarnación, el mundo del sufrimiento. Con un cuidado meticuloso, utilizando granos de arena coloreados, crean un complejo diseño llamado mandala. Es una especie de mapa que guía a los creyentes en el camino de la iluminación, más allá de las ilusiones del mundo material, el mundo de los objetos, para ayudarles en una esfera más alta de verdad espiritual. Presidiendo el Kalachakra, está el hombre cuyos discípulos creen la encarnación del mismo Buda. El Dalai Lama, el dios rey del Tíbet. Hoy, como otros 150.000 tibetanos, el Dalai Lama es un refugiado político, exiliado en la vecina India desde hace casi 40 años. El actual Dalai Lama, un título que significa océano de sabiduría, es el líder religioso y político de 6 millones de tibetanos. Sus seguidores creen que durante los últimos 600 años ha muerto 13 veces, y en cada ocasión su alma retorna a un nuevo cuerpo, la encarnación. Estamos en 1933. El decimotercer Dalai Lama ha muerto. Un grupo de los monjes más respetados del Tíbet empezará la búsqueda de su sucesor, de un niño nacido con la misma alma de cada Dalai Lama fallecido. Rezan por su regreso rápido a este mundo. Los grupos de búsqueda se extienden por toda la región. El Tíbet es un país enorme. Tiene el mismo tamaño que Europa Occidental, o que Alaska y Texas juntos. Durante milenios ha permanecido remoto y tranquilo tras las aparentemente impenetrables murallas del altiplano Himalayo. La masa continental más grande de la Tierra, con las montañas más altas del mundo, que se elevan 8 kilómetros hacia el cielo. Siempre un lugar misterioso, el Tíbet fue el modelo para Shangri-La, la tierra del abominable hombre de las nieves, de extraños rituales y ritos mágicos. Un mundo de místicos levitantes y de monjes, cuyas almas podían dejar sus cuerpos y volar hacia reinos míticos. En 1937, cuatro años después de la muerte del decimotercer Dalai Lama, los monjes todavía cantan y rezan por el éxito de su búsqueda, por el descubrimiento del próximo dios rey del Tíbet. Han viajado a lo más recóndito de esta desolada soledad. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Los tibetanos creen que cada ser vivo tiene una sola alma y que esta esencia pasa como una llama de un cuerpo al siguiente en el ciclo continuo de nacimiento, muerte y reencarnación. Las acciones del alma en una vida determinan el cuerpo en el que se reencarnará. Una persona malvada puede reencarnarse en un animal humilde, mientras que un alma bondadosa puede regresar como una realeza. Purificada por actos de bondad en incontables vidas pasadas, un alma alcanza la iluminación, una especie de estado divino conocido como nirvana, donde el alma es liberada del mundo material. La categoría más alta entre los iluminados la ocupa el Dalai Lama. Los tibetanos creen que regresa al mundo por compasión, para acercar a los demás a la iluminación. Varios indicios favorables llevaron a los monjes a creer que el lugar del regreso del Dalai Lama era la provincia oriental de Amdo. Se dice que días después de su muerte, la cabeza del décimo tercer Dalai Lama se volvió en esa dirección, indicando dónde buscar. La imagen de un monasterio con un característico techo turquesa aparece reflejada en las aguas de un lago sagrado. El grupo de búsqueda sabe que se está acercando. Una sucesión de arcoíris aparecen en un cielo despejado. Les llegan rumores de un niño nacido el 6 de julio de 1935, poco después de la muerte del décimo tercer Dalai Lama. Se oyeron trompetas en los cielos el día de su nacimiento. Se dice además que el niño habla de su casa en Lhasa, la lejana capital del Tíbet, un lugar que no ha visto nunca. Su nombre es Lamo Doudhup. Inmediatamente, identifica a uno de los del grupo de búsqueda por su nombre, hablándole en su propio dialecto. Entonces, alarga la mano y tira de su collar de rezos. Collar que perteneció al décimo tercer Dalai Lama. Pero una prueba final espera al joven Lamo Doudhup. Ordenados delante suyo, hay varios objetos. Entre ellos, algunas de las antiguas posesiones del anterior Dalai Lama. El niño solo selecciona estas últimas. Para los monjes, es como si el Dalai Lama simplemente hubiera reclamado lo que era suyo. Su larga búsqueda ha terminado. Lamo Doudhup es renombrado Tenzin Yatso y se prepara para ser el décimo cuarto Dalai Lama. Estamos en 1940. Lhasa, la capital del Tíbet, se prepara para la entronización de su nuevo dios rey. Estas acuarelas fueron encargadas por Sir Basil Gould, el único representante de un gobierno occidental que presenció la más sagrada de las ceremonias. Las acuarelas son un documento detallado de una cultura que ya no existe. Una de las últimas imágenes de la única civilización teocrática del mundo, una sociedad dirigida por el clero que celebra la entronación de su mandatario supremo, tanto espiritual como secular. El hijo de un mulero de la más remota provincia oriental del Tíbet, el joven Lamo Doudou, ha recorrido un largo camino desde la choza de dos habitaciones que compartía con sus padres y cuatro hermanos y hermanas a este magnífico templo de siete pisos de altura con más de mil habitaciones llenas de tesoros. Se trata de Potala, el gran palacio de invierno de Lhasa. Pero esta no es la típica historia que lleva de la pobreza a la riqueza, ni tampoco tiene el final de un cuento de hadas. Caminando a través de los vastos vestíbulos y cavernosas alas de rezo de Potala, estatuas del pasado de santos tibetanos y maestros budistas, bajo sepulcros que contienen los restos mortales de sus trece previas encarnaciones, el joven Dalai Lama soporta el peso de una antiquísima tradición sobre sus frágiles hombros. Consciente en todo momento de su posición en el corazón de la civilización tibetana, él es ahora el portador de la antorcha de una religión que se remonta a 2.500 años. Los orígenes del budismo nos llevan al año 600 a.C., a las llanuras del nordeste de la India. Aquí ocurrió un suceso tan trascendental para los budistas como el nacimiento de Jesucristo para los cristianos. Hace 2.500 años, un príncipe indio se sentó bajo un árbol sagrado, invirtió varias vidas en la búsqueda de la verdad y prometió no levantarse hasta no haber solucionado el misterio de la existencia. Inmerso en una profunda meditación, conquistaría las oscuras fuerzas de lo engañoso. Al alba, cuando Venus apareció en el firmamento, él fue recompensado por su gran paciencia. Tocando el suelo, invocó a la tierra como testimonio del momento sagrado de su iluminación. Su nombre era Buda. Había resuelto, dijo, el verdadero sentido de la vida. Todos los seres, profesó, estaban bloqueados en el samsara, el ciclo del nacimiento, la muerte y la reencarnación. Solo se podría salir del samsara a través de una realización espiritual que él llamó nirvana. Mientras todas las almas ascienden por la escala de la vida hacia la iluminación, alcanzar el nirvana requiere incontables vidas. La iluminación solo llega cuando la verdadera esencia de la realidad es comprendida. Existencia es impermanencia. La filosofía de Buda está contenida en 108 volúmenes que muchos seguidores se aprenden de memoria. Tendrían que pasar 1.500 años para que el budismo emigrara de las calurosas y polvorientas llanuras de la India a las montañas del Himalaya donde finalmente se enraizaría. Aquí, en el techo del mundo. El altiplano tibetano es uno de los más remotos e inhóspitos lugares de la tierra. Un marco inverosímil para una fe basada en el amor y la compasión para la supervivencia. Y aún así, prosperó. ¿Por qué? Quizás la dureza de la enclave nos dé una pista. Aquí, a 5.500 metros, en el vasto, desolado altiplano Himalayo, las fuerzas de la naturaleza devuelven a la gente a su humildad. Como nómadas, viven una vida de cambio e impermanencia. Y solo necesitan mirar a su alrededor para sentir cuál es su lugar en el amplio esquema de la vida. Desde luego, el terreno es hasta tal punto impresionante que lo domina todo en tu vida. Se toma una buena impresión de las limitaciones de la propia identidad y el propio ego. Es una buena ayuda cuando uno tiene que mudarse y adaptarse a nuevos lugares. tibetanos. El 60% de los tibetanos son nómados. Uno de los factores más importantes que contribuyen a la resistencia de los tibetanos es su capacidad de adaptación a nuevos entornos. Se trata, según pienso, de la idea filosófica de la impermanencia. Esta se te enseña constantemente, se te martillea desde pequeño. Está en nuestra cultura tradicional, en nuestras canciones, incluso en nuestras expresiones cotidianas. Todo es impermanencia en mi takpa. Viene y se va. El sufrimiento es impermanencia. La felicidad es impermanencia. En mi opinión, un tibetano de las llanuras del norte, un nómada de Changtung que viaja a Nueva York, desde luego que se impresiona con la tecnología y con el Empire State. Pero sabe que al final del día ese mismo día es también impermanente. Así que no le traumatiza. No le impresiona hasta el punto de pensar que no es nada, que no es inferior. La creencia budista en la impermanencia y el fin de todas las cosas está equilibrada por una creencia igualmente fuerte en la reencarnación y en la renovación. Un visitante importante ha llegado a este campamento nómada, un alto lama reencarnado o Rinpoche como son conocidos. Es un momento de emoción y gran honor. Durante todo el día los nómadas visitan la tierra del lama ofreciendo katas, las bufandas blancas de respeto. Jóvenes y mayores indistintamente han venido buscando su bendición. Que el Rinpoche sea sólo un niño pequeño no es importante. Para los nómadas este niño es el heredero de muchas vidas de poder espiritual y sabiduría. En las décadas de 1930 y 1940 se estimaba que había entre 5 y 6.000 de estos lamas en el Tíbet. Aquí, en este áspero pero imponente paisaje, las nociones budistas de ausencia de principio y de fin, la pérdida del ego, la reencarnación y la impermanencia no son conceptos abstractos, son realidades cotidianas. En un valle a menor altitud, a tan sólo 3.800 metros, el Kalachakra está en su cuarto día. El sol del Himalaya es intenso. Dirigiéndose a una multitud de 40.000 seguidores, el Dalai Lama pronuncia el mensaje budista de la impermanencia. Un mensaje que le ha dado a los tibetanos la fuerza y resolución para hacer frente a la tragedia y al cambio. Les ha proporcionado la capacidad de permanecer esperanzados incluso cuando parece que lo han perdido todo. Este valiente semblante exterior oculta la profunda desesperación del Tíbet. En el pasado, el Kalachakra se celebraba cada 20 años. Hoy, la rueda del tiempo gira más rápida. La ceremonia se celebra anualmente. Es la manera de encauzar una crisis lo que ha llevado a la civilización tibetana al límite. En el siglo VII, cuando llegó por primera vez el mensaje de amor y compasión de Buda, la gente aquí era tan salvaje y hostil como el mismo paisaje. Las primeras visiones externas del Tíbet provienen de antiguos documentos de la dinastía china Tang. Un retrato que tiene poco que ver con la sociedad tranquila que se desarrollaría aquí. Hay cientos y miles de hombres dispuestos a empuñar a ellas. Para el reclutamiento de tropas utilizan una flecha dorada. Sus arcos y espadas nunca los abandonan. Aprecian la fuerza física y desdeñan la vejez. La disciplina militar es estricta. En batalla las tropas de segunda línea solo entran en acción cuando las de vanguardia han sido completamente aniquiladas. Aprecian morir luchando y odian que la enfermedad acabe con sus vidas. Como castigo incluso por una falta leve se arrancan los ojos o se cortan los pies o la nariz. Se azotan con látigo hasta cuando creen conveniente. Los tibetanos eran unos conquistadores temidos en Asia. Derrocaron la dinastía Tang y tomaron su capital varias veces. Derrocaron también diversas dinastías indias y conquistaron las ciudades de la ruta de la seda. Destruyeron el califato de Bagdad en un par de batallas. Eran un grupo muy duro parecido al de Gengis Khan en el primer milenio. Con China y Burma al este India al sur Rusia al norte y los imperios arábigos al oeste la expansión militar del Tíbet fue según todos los indicios impresionante. Tras miles de años consiguieron algo durante el siglo XVII que les llevó a ser catalogados como una de las grandes civilizaciones de hoy. Fue fundamentalmente su desmilitarización. Todavía se pueden encontrar recuerdos de su pasado guerrero en los deportes nacionales del Tíbet el polo y el tiro con arco. Pero no fue esta precisamente la dirección que la civilización decidió escoger. El Tíbet era único en el planeta. Ningún otro país cambió de la manera que lo hizo el Tíbet. Los demás fueron justo en la dirección opuesta. El criterio tibetano de civilización es que la nación no debe hacer uso de la violencia y debe resolver las disputas y los desacuerdos de manera razonable conversando con los vecinos. Desde las ruinas de su pasado agresivo nacieron monasterios en todo el territorio donde una vez hubieron ejércitos de soldados ahora habían legiones de monjes. A finales del siglo XVII la transformación del Tíbet era completa. La azada reemplazó a la espada. El templo sustituyó a la fortaleza. Desde unos principios inverosímiles emergió una sociedad pacífica y autosuficiente dedicada exclusivamente a la búsqueda de la no violencia y la sabiduría espiritual. Se trata de gente amable que lo que quería era desarrollar aún más su sabiduría y su civilización. No había hambre en el Tíbet. La gente tenía lo necesario para sobrevivir. En una vida eran aristócratas en la siguiente eran campesinos. no tenía demasiada importancia. Habían dificultades y desigualdades es cierto pero toda civilización las tiene y como vía como camino a seguir fue una experiencia extraordinaria de la que todos formaron parte. El experimento del Tíbet parte del cual fue como núcleo esencial el ser una religión el de crear una sociedad basada en los ideales del bodhisattva de un iluminado de un altruista. Una sociedad verdaderamente altruista cuyas instituciones están formuladas desde los ideales de esta persona iluminada. Y las instituciones de esta civilización están allí para acoger este tipo de gente. En este país solemos hacer las cosas al revés. Creamos instituciones y marcos conceptuales e intentamos que la gente encaje en ellas en lugar de empezar con un ideal maravilloso y a partir de ahí crear instituciones y estructuras para acoger y ayudar a más de estos individuos iluminados. Pero este experimento de la civilización y la cultura tibetana que es algo extraordinaria está basado en un altruismo total. Hago las cosas por los demás. A principios del siglo XX había más de 6.000 monasterios en el Tíbet. Un cuarto de la población entraba en órdenes religiosas para llevar una vida de celibato y devoción espiritual. Era un motivo de gran orgullo para cada familia el que al menos un hijo entrara en el sacerdocio a menudo antes de cumplir los cinco años. Este era el mundo en el que nació el decimocuarto Dalai Lama. Me trataban como lo que era un niño pequeño. Utilizaban a menudo la palabra fracaso cuando competíamos y yo perdía con frecuencia. A veces me sentía tan infeliz que lloraba pero a ellos no les importaba. cuando el joven Dalai Lama se formaba para asumir el mando del líder espiritual supremo del Tíbet su preparación era rigurosa incluía lógica arte tibetano medicina poesía y filosofía. Memorizaría miles de estrofas de literatura budista y practicaría meditación cuatro horas al día. El 75% del presupuesto del Tíbet se gastó en la educación de los sacerdotes y el mantenimiento de sus instituciones religiosas. Los monasterios permanecieron en el corazón de la cultura tibetana tanto como templos de culto como instituciones de la más alta educación. Estos eran los Harvard y Yale del Tíbet los grandes centros de aprendizaje que amparaban grandes bibliotecas del conocimiento tanto espiritual como académico. Muchos miles de textos budistas fueron traducidos. Se publicaron nuevos tratados de medicina, astrología y psicología tocando los temas más complejos de tiempo y espacio. A pesar de su alto grado de conocimientos el Tíbet no tenía prensas mecanizadas. Toda la impresión se hizo con tablas de madera. El Tíbet desafía todas las nociones convencionales de la civilización moderna. intelectualmente avanzados espiritualmente sofisticados y por otro lado en muchos aspectos innegablemente primitivos. En el Tíbet incluso la rueda este símbolo proverbial de progreso fue utilizado principalmente para fines religiosos. Las ruedas de oración tanto las pequeñas como las más grandes giran incesantemente conteniendo cientos de miles de invocaciones. Cada vuelta es una especie de Ave María budista. En vez de defender nuestras fronteras nos hemos dedicado a enseñar y aprender. En vez de lanzar invasiones construimos monasterios. Canalizamos toda la energía de nuestras mentes hacia la contemplación de la compasión de la impermanencia y de la esencia de la vida y la muerte. Así la misma gente que estaba preparada para luchar y morir en las guerras está ahora dedicada enteramente a cuestiones espirituales. En muchos sentidos los primeros años de Tenzin Yatso fueron similares a los de miles de novicios que se preparaban para el sacerdocio excepto en un detalle esencial. Él iba a ser el decimocuarto Dalai Lama el nuevo dios rey del Tíbet. No pudiendo recorrer las calles de Lhasa como los demás niños de su edad el joven Dalai Lama escalaría hasta el techo del Potala con un telescopio para ver el reinado que había nacido para dirigir. Más allá de las estrechas calles de Lhasa podía divisar los comienzos del otro Tíbet el Tíbet de los grandes espacios vacíos el Tíbet de los nómadas y los comerciantes en los años anteriores a los viajes oceánicos todo el comercio con Oriente se hacía por tierra las legendarias rutas de la seda iban de Venecia a Pekín con caravanas de camellos llevando vidrio pieles espejos coral rojo sal seda especias y alfombras el Tíbet estaba en una encrucijada del Asia Central y los tibetanos se convirtieron en expertos comerciantes comprando o vendiendo cualquier cosa de valor pero la mercancía más importante con que los tibetanos podían comerciar era la religión y el poder espiritual de su sacerdocio durante 800 años el Tíbet no se apoyó en un ejército para protegerse durante 800 años el territorio del Tíbet su religión y cultura estuvieron defendidos por medios espirituales los lamas y altos sacerdotes tibetanos se convirtieron en las más poderosas y veneradas figuras del Asia Central los reyes de los países vecinos como los emperadores de China y los canes de Mongolia fueron discípulos de los lamas tibetanos y a cambio cumplieron su promesa de proteger al Tíbet de las invasiones durante siglos los tibetanos han sido intrépidos viajeros realizando recorridos que requerían de un enorme coraje y una gran resistencia pero para los budistas el viaje más importante era Ekiarían tras la muerte estamos cerca de la frontera entre la India y el Tíbet los monjes budistas guían a los acompañantes del féretro hacia la incineración el cadáver está colocado en posición fetal los ritos funerarios son distintos pero la muerte unifica todas las culturas en la experiencia universal del dolor la incineración es sólo una entre varias maneras de deshacerse de los cadáveres en el Tíbet otra es el llamado entierro celestial el cadáver del fallecido es llevado a un lugar especial y luego troceado y dejado a los pájaros en occidente esto puede resultar chocante para los budistas tibetanos es el acto final de caridad dejando que la materia propia ya sin valor quede para beneficio de otros en este caso de los buitres la ceremonia del kalachakra está a punto de acabar sólo queda un ritual el gran mandala ya ha sido terminado para los 40.000 peregrinos no puede haber mayor privilegio que el ver el mandala del kalachakra aguardan pacientemente en fila llevará días para que les llegue el turno a todos pero asistir a esta enseñanza sagrada finalmente ver el mandala del kalachakra será la culminación de sus vidas religiosas como el ganar un lugar en la barca de salvamento espiritual que nos ha de llevar de este mundo al próximo ver esta legendaria rueda del tiempo es el equivalente budista a una peregrinación en la Meca o una audiencia con el Papa todos los budistas dedican su vida a prepararse para la muerte esta es su manera de aceptar la impermanencia de todas las cosas de la misma manera el Tíbet a lo largo de los años siempre ha predecido la inevitable destrucción de su propia civilización el genocidio caería sobre Shangri-La un holocausto rompiendo la paz y el silencio de un mundo que apenas conocía el sonido de una máquina y no digamos ya el de una ametralladora un país que creció tranquilo en un rincón atemporal de la historia fue sacudido hacia el presente y despertado en su peor pesadilla estamos en 1949 China la nación más poblada de la tierra con un imponente ejército endurecido por la lucha y equipado con un modernísimo armamento invade a su indefenso vecino alegando antiguas reivindicaciones territoriales los chinos conquistan rápidamente lo que ellos llaman la casa del tesoro de Occidente durante años los monjes tibetanos han rechazado airosamente la agresión china cambiando poder espiritual y bendiciones por paz y protección pero en el fervor revolucionario del nuevo orden comunista de China la religión está considerada como un veneno y el tíbet una sociedad atrasada y supersticiosa con necesidad de una reeducación en 1933 en 1933 16 años antes de la invasión china el decimotercer Dalai Lama había predecido la destrucción de su compleja y única cultura si no nos arriesgamos a proteger nuestro territorio nuestros líderes espirituales pueden ser exterminados sin dejar rastro la propiedad y autoridad de nuestros monjes y lamas reencarnados puede ser eliminada nuestro sistema político desaparecerá por completo las propiedades de toda nuestra gente serán incautadas y la gente forzada a la esclavitud todas las cosas vivientes tendrán que soportar interminables días de sufrimiento y serán atacados con el miedo estos días llegarán tras 10 años de ocupación china el Dalai Lama decidió que no tenía otra alternativa que abandonar el tíbet en 1959 bajo el manto de la noche el Dalai Lama sus guardaespaldas y sus cortesanos huyeron de la ciudad sagrada hacia la India para no volver nunca solo tenía 23 años aunque ya había presenciado los cambios más grandes que el tíbet había experimentado en su larga y pacífica historia 100.000 tibetanos le seguirían buscando asilo en la India dejando a un millón que moriría con las atrocidades y hambrunas que vendrían después hasta ahora no tenemos conocimiento de qué ha pasado realmente en el tíbet nuestra versión tibetana del holocausto es sumamente imprecisa no es muy distinta a la de los nazis la información que poseemos sobre todo lo que les pasó a los judíos todos los campos de exterminio la tenemos principalmente tras la guerra cuando los archivos del rey pudieron ser abiertos y estudiados cuando los soldados aliados visitaron los campos y las fosas pudieron ser desenterradas pero nada de esto ha ocurrido en el tíbet Ami Panchen es ahora una monja budista su padre era el jefe en Gonjo una región del nordeste del tíbet tras su muerte ella tomó el mando de la resistencia local y luchó ferozmente hasta su captura toda la gente que arriesgó su vida para proteger el tíbet y nuestra religión fue asesinada o arrestada los monasterios fueron destruidos las estatuas de oro y plata fueron llevados a China los monasterios fueron reducidos a edificios vacíos a mi me pegaron con palos pero no tenía nada que explicarles decían que teníamos que confesar nuestros crímenes fuimos torturados y colgados por los pies me encadenaron las piernas durante más de un año no había comida en mi estómago a veces caía inconsciente algunos presos me dijeron que incluso habían estado tentados de comerse sus propios excrementos tal era el hambre en la prisión ahora soy vieja cuando entré en prisión solo tenía 25 años cuando salí era una mujer vieja me he pasado la vida en prisión es una creencia anticuada el que la justicia prevalecerá quizás tengamos un lugar en la historia en el futuro pienso en la verdad del tíbet y en las terribles calamidades que sufrió ahora los números son muy inexactos los cifran en un millón doscientas mil personas pero el alcance de las masacres los asesinatos la inanición y las hambrunas que hubieron en el tíbet fueron tremendas fueron colosales por un lado me siento muy desgraciado muy desafortunado porque he nacido en un periodo en el que la nación tibetana ha pasado por las experiencias más destructivas sin embargo mi determinación nunca flaquea merece la pena cada intento incluso si falla no hay por qué arrepentirse en el futuro en el futuro el tíbet será un nuevo tíbet nunca volverá el viejo tíbet no es posible ni necesario estoy bastante seguro de que podemos sobrevivir pero esto depende mucho de la libertad tibetana si conseguimos algún tipo de autogobierno a través de una negociación con china estoy bastante seguro de que podremos sobrevivir sin este tipo de libertad sin este tipo de verdadero autogobierno la civilización tibetana está realmente enfrentándose a la amenaza de la extinción al final del día una civilización descansa sobre su propio suelo la tierra es el principal requisito de una civilización y no solo desde un punto de vista nacionalista también el del mero apego a la tierra tiene un olor propio tiene millones de cosas que ni siquiera podemos imaginar damos tantas cosas por sentadas cuando disponemos de ellas los tibetanos necesitan la tierra así como creo que los tibetanos permanecen fieles a la idea de recuperar su país de liberar a sus hermanos del interior del tibet también pienso que esta civilización no está perdida del todo la civilización Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video